Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, viernes 24 de abril de 2020. Desmienten información sobre sueldo de 5 mil dólares para diputados de la Asamblea Nacional. El gobierno legítimo de Venezuela rechazó con contundencia la matriz falsa de información, según la cual los diputados del Parlamento se habrían aprobado un salario de 5 mil dólares mensuales. La Asamblea Nacional explicó que determinará y aprobará públicamente y de manera transparente el ingreso personal que requieren los diputados, quienes no perciben sueldo por su labor desde hace 5 años. Tragedia causada por la dictadura tema central en foro internacional. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, visibilizó una vez más ante la comunidad internacional la emergencia humanitaria compleja que atraviesa nuestro país durante su participación en el Atlantic Council. También presentó su propuesta sobre la instalación de un gobierno de emergencia nacional como solución para poner fin a la tragedia madurista. Maduro suma alianzas con regímenes que promueven el terrorismo. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, alertó sobre el peligro que representa el acercamiento entre la narcodictadura e Irán, ambos regímenes señalados por la comunidad internacional por promover, amparar y financiar el terrorismo. Preguntas y respuestas sobre el programa Héroes de la Salud. En la página web del gobierno legítimo www.presidenciab.com se encuentran publicados los pasos que deben seguir los profesionales que trabajan en la primera línea contra el coronavirus para registrarse y validar sus credenciales en el plan Héroes de la Salud. También pueden enviar un mensaje al número de WhatsApp más 57 305 397 2035 o a través de la página de Facebook Héroes de la Salud VE. Manifestaciones por hambre en 15 estados del país. Ante la ola de protestas por la escasez de alimentos y gasolina que recorre Venezuela, el diputado de la Asamblea Nacional, Laurence Castro, aseguró que el pueblo está intentando defenderse de una tiranía que impone el hambre para controlar a las personas. Venezuela se sacude por la desesperación. El presidente encargado de la República, Juan Guaidó, advirtió que se agrava la crisis y el descontento popular por el hambre, la hiperinflación y la escasez de combustible. Aseguró que una dictadura llena de corruptos e incapaces convirtió al país más rico de la región en un infierno.